Pero, presidente, por ejemplo, en este punto, ahora, y le pregunto, los que se decían de izquierda, o que por lo que incluso... Ah, no, pero es que... Por ejemplo, Rubén Albarrán, o Ofelia Medina, ¿usted qué opina que ahora tengan esta actitud? No, 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 es que ellos nunca han buscado la transformación del país. Los más avanzados llegaban al análisis de la realidad. O administrar el conflicto. Por ejemplo, algunos medios de comunicación. Proceso. Era mostrar, exhibir la podredumbre, pero no cambiar la podredumbre, no transformar.